Los veganos solo quieren imponer, no quiero ser vegano porque son bien intensos y radicales. Bueno, yo creo que eso inevitablemente a todos nos pasa en algún momento. Voy a poner un ejemplo muy claro, yo llegué a ser vegano radical, ahorita ya no lo soy y les voy a platicar brevemente por qué. Creo que cuando uno se da cuenta de que estabas haciendo daño, no nada más a tu cuerpo y al medio ambiente, sino a los animales, abres los ojos, te quitas esa venda con la que estuviste durante tantos años en tu vida y de pronto te das cuenta de la maldad que existe en los mataderos, del impacto que hay en tu salud y de cómo estamos acabando con el planeta, yo creo que cuando te quitan esa venda de los ojos, inevitablemente quieres que todo mundo se entere de lo mal que están haciendo porque ellos todavía no abren los ojos, todavía no lo ven, no hacen esa conexión, esa empatía. Entonces es obvio que cuando haces esa conexión, quieres gritar al mundo, quieres decirle paren, por favor, están haciendo mal, yo estaba igual que ustedes y de un día a otro quieres cambiar al mundo, lamentablemente llega un momento en el que te das cuenta que no puede ser así, que no puedes obligar a las personas a cambiar y es todo un proceso, sin embargo yo creo que quienes no han hecho la conexión quizás no deberían de juzgar a este tipo de movimientos que intentan hacer ver la realidad. Yo creo que cuando vemos manifestaciones, hemos visto muchos por ejemplo veganos que se pintan sangre, exhiben la crueldad que existe, entonces yo no veo mal hacer este tipo de manifestaciones, está bien porque de cierta forma los que no han visto esta realidad voltean a ver, yo creo que en lugar de juzgar a personas que están compartiendo este tipo de información, deberíamos de investigar por nosotros mismos qué está pasando en los mataderos día a día de todo el mundo, cómo la están pasando los animales, cómo se la viven formados día a día esperando, viendo cómo están matando a su amigo, a su hermano, son cosas que no nos ponemos a pensar y que si lo viéramos, fuéramos capaces de ponernos en ese lugar, de estar encerrados esperando a que te maten, podríamos ser un poco más empáticos, sin embargo, si no nos gusta que ciertas personas sean radicales en su forma de alimentarse, yo creo que eso no es un pretexto para decir, como ellos son radicales, yo no quiero formar parte de ese movimiento y no se trata de un movimiento en general, simplemente es una forma diferente de alimentarse que repito, debe ser congruente con lo que tú eres, yo creo que es peor dejarse llevar por este tipo de ideas a que seas incongruente el resto de tu vida. ¡Gracias!